Es una guía de una página que está colgada en todas las cuentas de redes sociales del consulado. ¿Qué hacer cuando ingresa? De manera irregular le llamamos. Tenemos un registro, un registro en un drive y les pedimos dentro del anuncio que se registren. ¿Que se registren? ¿Por qué? Porque si la persona está indocumentada va a ser muy difícil de poder ubicarla en el caso de un accidente, por ejemplo. ¿Cómo podemos prestar asistencia si la persona no se registró? Entonces tenemos aparte una hoja, una hoja en un drive en el cual las personas se registran de manera muy sencilla y es solamente lo sabemos nosotros. Le decimos no tengan miedo, se registran. Lo otro es que sí, nosotros hacemos mucha publicidad y atendemos dos sábados al mes para mantenerlos documentados. Que cuenten con un pasaporte vigente y que cuenten con un DNI que tiene dirección local. Porque con esos DNIs es que vamos y hacemos entrevistas con la mayor parte de autoridades policiales y políticas para que lo conozcan y sean reconocidos. Por ejemplo, la policía de Dallas reconoce nuestros DNIs, conoce con todas sus medidas de seguridad. Sobre la asistencia legal y humanitaria, nosotros tenemos acuerdos con varias agencias sin fines de lucro que son promovidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Si entran a nuestro website, verán por ejemplo los trabajos que hacemos con Proyecto Inmigrante y las charlas continuas que damos y durante la atención sabatina nosotros solemos decir vengan y les prestan asistencia uno a uno. Porque cada caso es diferente, pero en general, como te digo, es la cartilla y el registro que son muy importantes y mantenerlos documentados. Eso es lo más importante. Tenemos un calendario de actividades y de atenciones en sábado itinerantes colgadas en todas nuestras cuentas en redes sociales y en el website que mantenemos con la Cancillería. Que los invito a acceder, los invito a ver para que con tiempo sepan cuándo vamos a estar. Este 30 de septiembre estamos en Tulsa, Oklahoma y el 4 de noviembre estamos en Wichita, Kansas. Aquellos peruanos que no tienen sus documentos en regla, generalmente no se mueven del lugar donde están. Entonces el consulado va también y eso es parte de la protección, es parte de la asistencia humanitaria. Aquí me califican para el asilo. Cada caso es individual. La ley acá es general, pero cada agente de migración de la agencia de aduana y protección de frontera está investido con el poder suficiente para determinar a quién se lo van a dar. O sea, hay una discrecionalidad dentro de la gente. En general, la ley habla de la calificación por el miedo creíble luego de la entrevista y se califica por quién ha sido discriminado por razón de raza, persecución política, discriminación en términos de salud y otras causales. Es multicausal.